Nueva noche de intensos combates en Ucrania. Las bombas han caído en varias ciudades del país, aunque lo peor se lo ha llevado la capital, Kiev. Allí los drones con misiles han destruido varias infraestructuras energéticas y al menos una persona ha resultado herida tras una explosión. Ucrania, por su parte, afirma haber derribado una veintena de estos drones. La guerra en Ucrania cumple este lunes 313 días. Las autoridades ucranianas han denunciado la noche de este domingo nuevos ataques con drones de presunta fabricación israelí contra Kiev, la capital del país. Su alcalde Vitaly Klitschko ha confirmado a su vez que se ha producido una explosión en la capital que ha herido a un joven de 19 años que ha tenido que ser hospitalizado. Además ha explicado que como resultado del bombardeo nocturno de la capital, las instalaciones de infraestructura energética han resultado dañadas. La Administración Militar de Kiev ha anunciado que durante el ataque aéreo de esta madrugada las fuerzas de defensa aérea ucranianas han derribado al menos 22 drones en la capital, 15 en regiones vecinas y tres más en la de Kiev. Por su parte, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky ha asegurado que Rusia tiene miedo porque está perdiendo en su opinión la guerra contra las tropas ucranianas, que suma más de diez meses desde que el 24 de febrero el mandatario ruso Vladimir Putin diese la orden de invasión.